Es por momentos que parezco invisible y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quien es el mejor Cerca de ti, irresistible, una actuación poco creíble Mírame bien, dime quien es el mejor Habremos de una vez, yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Habremos de una vez, siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas mírame, no importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti